La próxima semana varios ministros deberán dar cuentas ante la Comisión Legislativa de Asuntos Agropecuarios del por qué no se ha avanzado en la solución a la crisis que agobia a los pescadores artesanales por la prohibición de la pesca de arrastre. Desde el 31 de agosto del año anterior, luego de las protestas de los pescadores en distintos puntos costeros, surgió el compromiso de autorizar seis permisos de investigación como una medida urgente para paliar la crisis por el desempleo tras la eliminación de las licencias de pesca de camarón. Los ministros que deben comparecer son el de la Presidencia, el de Agricultura y Ganadería y Ambiente y Energía. Estamos hablando de que ya están en el límite y que aún así piden más tiempo. Han tenido todos estos años, han podido gastar millones de millones, pero no en las investigaciones, no en las certificaciones de la pesca, tanto de arrastre, palangre. Estamos hablando de molusqueros, estamos hablando de un sector muy grande que depende explícitamente de la actividad. Y ellos están cercenando, cerrando la actividad pesquera. No están ayudando. ¿Para qué nació Inco Pesca? Para que sea enemigo del pescador. Y esa es la parte que hoy no le compramos al gobierno en ningún momento y le estamos diciendo venga porque necesitamos respuestas concretas. Según el legislador, se espera que con esta nueva comparecencia de altos funcionarios de gobierno, en definitiva se allane ya el camino para dar respuesta a las peticiones de los pescadores. Yo he estado en todas las mesas de negociación, en todas las mesas de trabajo. Hemos estado anuentes a ayudar al gobierno para que solucionemos esto de una vez por todas, pero no, ellos han querido dar más de lo mismo que otros gobiernos atrás han hecho. En la sesión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que será el próximo miércoles, también acudirá la defensora de los habitantes.